Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al reporte de las noticias para este día. El reo político de Masaya, Eduard Lacayo, conocido como La Loba, fue condenado a 15 años de cárcel este martes. Lacayo participó en Monimbó en las protestas cívicas que iniciaron en abril de 2018 contra el régimen Ortega Murillo en todo el país. Posteriormente fue detenido en marzo de este año, cuando intentaba viajar a Costa Rica y fue acusado por presunto tráfico de drogas. El pasado 29 de julio lo declararon culpable. La Organización de Derechos Humanos Defensores del Pueblo denunció irregularidades durante el proceso judicial de Lacayo. La autoridad judicial no permitió a petición del Ministerio Público que se evacuara un solo elemento de prueba a favor de Daran Reyes. Actualmente continúan en la cárcel 130 reos políticos, según registra la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a pesar de que el régimen Ortega Murillo se comprometió con la OEA y el Vaticano a liberar a la totalidad de los presos políticos. Este fue uno de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación que fue cancelada por Ortega sin que se hubiese cumplido con ninguno de los puntos acordados. Por el contrario, organizaciones de derechos humanos han denunciado nuevos arrestos de manifestantes que han sido acusados de cometer delitos comunes. Mi hijo es un autoconvocado como todos los presos políticos, todos los secuestrados políticos. Es un líder nato del barrio de Munimbo y eso es lo que no les gusta a ellos. Más del 44% de la población demanda la formación de una unidad opositora, según la reciente encuesta de Borges y Asociados. Según la encuesta nacional de opinión pública realizada en julio pasado, el 62,6% de los entrevistados considera que Nicaragua no ha vuelto a la normalidad que existía antes de abril de 2018. Además, la ciudadanía identifica la delincuencia, la situación política y la falta de respeto a los derechos humanos como los problemas más graves que actualmente sufre el país. La gran mayoría responde que su situación económica es mala o regular. Según la encuesta, un 46% no simpatiza con ningún partido político, mientras un 44% simpatiza con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ante la pregunta de por quién votaría para presidente de Nicaragua si las elecciones fueran hoy, un 37,7% respondió que por ningún candidato, un 35,5% dijo que por Daniel Ortega y un 21,4% dijo que por ninguno. La encuesta, que se realizó en todo el territorio nacional, muestra pesimismo generalizado entre la población. Solo un 13,9% considera que Nicaragua anda bien actualmente, mientras la mayoría contestó que el país anda regular, mal y muy mal. Productores de café advirtieron que el cultivo dejará de ser rentable si el régimen Ortega Murillo mantiene las reformas tributarias y otras medidas que afectan la sostenibilidad del sector. Entre las medidas impuestas por el gobierno está el incremento de la carga tributaria, el aumento de impuestos para insumos y servicios agrícolas, el cobro de 300 dólares en fletes y un nuevo cálculo del impuesto de pago mínimo, que resulta en una tasa de impuestos sobre la renta confiscatoria, dijeron los cafetaleros. A ello se le suma la caída de los precios internacionales del café, que son los más bajos en 10 años, explicaron. El gobierno además dejó de dar cuentas sobre el fondo que entrega para la caficultura, unos 20 millones de dólares que afirman deberían ser utilizados en este momento de crisis. Nosotros pedimos que se nos informe, porque el fondo es de nosotros los productores y tenemos, estamos en todo el derecho de exigirse nos informe dónde están y cuánto ha sido la recaudación, por ejemplo, en el ciclo pasado. Maduro dijo que los contactos se han dado desde hace meses y que ha buscado la forma de que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad. Así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad. Mientras tanto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró este miércoles que Estados Unidos está tratando con funcionarios de Venezuela a espaldas del presidente venezolano, su salida del poder y la celebración de elecciones libres y justas. En nuestro sitio web les invitamos a leer el trabajo de nuestro colega Ismael López Ocampo, la alianza de Ortega con la cúpula militar. Entérese de cómo Daniel Ortega administra un sistema de premios políticos y económicos para los altos exmilitares. Para leer el artículo visite nuestro sitio confidencial.com.ni.